El Reino Unido tensó aún más su relación con Rusia con la expulsión de 23 diplomáticos rusos ante lo que May calificó como desprecio mostrado por Moscú tras el envenenamiento en territorio británico con un agente nervioso de fabricación rusa, Alex Espías Sergei Skripal. La sanción contra los funcionarios de la misión diplomática rusa, que tienen una semana para dejar el país y han sido identificados como agentes de los servicios secretos encubiertos, es la mayor efectuada por el Reino Unido en tres décadas, según precisó la primera ministra británica, Theresa May. A través de estas expulsiones degradaremos fundamentalmente la capacidad de inteligencia rusa en el Reino Unido en los próximos años y si buscan reconstruirlo, impediremos que lo hagan. Moscú prosiguió la primera ministra, no ha aportado ninguna explicación creíble, como se le requirió antes de la pasada medianoche, sobre el componente químico de tipo militar que dejó en estado crítico el pasado día 4 en la localidad inglesa de Salisbury al exagente de 66 años y a su hija Julia, de 33, ni tampoco sobre cómo Rusia pudo haber perdido el control del mismo para que cayera en otras manos. En lugar de proporcionar alguna argumentación, para May, Moscú ha respondido con sarcasmo, desprecio y resistencia, y no ha aclarado por qué cuenta con un programa de armamento químico no declarado, algo que, agregó, contraviene la legislación internacional. Entre las medidas detalladas también figura la revocación de una invitación al ministro ruso de Exteriores para visitar el Reino Unido, o que no habrá representación británica por parte de ningún miembro de la familia real ni dignatarios de este país en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Rusia en junio y julio próximos. Londres incrementará también los controles a ciudadanos rusos que pretendan acceder al Reino Unido y supervisará a los visitantes que pudieran involucrarse en actividades que amenacen la seguridad nacional.